Muy buenas, ¿qué tal estáis? Teníamos muchas ganas de hacer este vídeo de la instalación y de la configuración del John Director de GHL, así que no hacemos esperar más y vamos para allá. Si habéis llegado a este vídeo porque estáis buscando información del John Director, deciros que os vamos a dejar el enlace aquí arriba de cuando hicimos el unboxing. Tuvimos la suerte de participar en las pruebas iniciales de este maravilloso aparato de GHL. Son muchas las pruebas que hemos ido haciendo de diferentes acuaristas y hemos ido mandando el feedback a la marca para que ellos luego vayan haciendo algunos cambios minuciosos para que todo funcione perfectamente antes de enviar el equipo al cliente final, lo cual es algo de agradecer y que a mí como usuario me da muchísima confianza. Como sabéis, con este equipo podéis medir de forma automática nitrato, sodio, magnesio, calcio y potasio, lo cual es una maravilla. Si a eso le sumamos que también mantenemos el KH Director, tenemos un sexto parámetro y súper relevante, y es la alcalinidad. Así que si tenemos un equipo completo de GHL con Profilux, con KH Director y con John Director, salvo otro parámetro que puede ser importante que es como es el fósforo y lo tendríamos que medir aparte, el resto de elementos estarían totalmente monitorizados y muy cómodo a través de la aplicación GHL Connect, que por cierto ya tenemos también en español, lo cual es una alegría poder manejar en nuestro idioma materno todo lo que nos interesa del acuario y la tecnología. Aunque hemos ido haciendo vídeos anteriormente de configuración y de controles, programaciones, mejor dicho, tanto de Profilux como de KH Director, muchos de vosotros nos preguntáis algunas cosas y como siempre decimos, súper súper importante, aunque parece una tontería, manual de instrucciones. Luego habrá algunos detalles que tengamos que ir averiguando o bien por el uso que vamos dando, o preguntando a otros compañeros o también nutriéndonos de los foros. Pero afortunadamente en el manual de instrucciones viene todo bastante bien explicado y a mí me parece imprescindible darle una o dos lecturas antes de empezar a instalar para luego no cometer errores, porque puede haber un paso que nos saltemos que puede ser relevante para el correcto funcionamiento del aparato que vamos a instalar. De hecho nosotros lo que hicimos primeramente cuando fuimos a instalar el director y también lo hicimos así con Profilux y con KH Director fue estudiarnos el manual de instrucciones, luego íbamos siguiendo los pasos con el manual al lado. En este caso el manual del director todavía está en inglés, no está traducido al español, pero seguro que lo estará en breve. No obstante, es una lectura bastante sencilla y también los dibujos pueden ayudar. Y si aún así os parece complicado este vídeo, el objetivo que tiene es facilitaros la configuración y la instalación de este equipo. Algunos nos preguntaréis sobre John Director esclavo y John Director autónomo. El John Director no necesita Profilux para funcionar. Esto es algo que se repite en todos los dispositivos que va lanzando GHL al mercado. Igual que pasará con el KH Director, uno puede tener KH Director o John Director sin necesidad de tener Profilux. De esa forma lo que tendrá que hacer, eso sí, es comprar la dosificadora autónoma para que haga de controlador independiente. Sin embargo, si tenéis Profilux, que es recomendable porque os va a permitir mucho mayor control sobre vuestro acuario y unas configuraciones tremendas a la hora de manejar todos los dispositivos que tenemos conectados al RIF, pues teniendo Profilux sí que os vale con la versión esclava, que además es un poquito más económica. Si no recuerdo mal, hay unos 50 euros de diferencia. En las primeras páginas del manual os vais a encontrar, bueno, pues un poquito la descripción del producto y los primeros consejos de seguridad. ¿Cuál es la principal diferencia del John Director versus el KH Director? Para empezar, en el KH Director teníamos una sonda de pH, porque como sabéis la alcalinidad está estrictamente relacionada con el valor de pH. Sin embargo, en el John Director la sonda es multiiónica, porque recordad que no está midiendo un solo parámetro, sino que está midiendo 5. Y además, medir 5 parámetros en un solo aparato de este tipo tiene una dificultad añadida. Y es que en los distintos parámetros vamos a tener una dispersión muy grande de valores en sí, dado por partes por millón. Y ponemos un ejemplo, mientras en el sodio nos manejaremos unos valores de 10.000, 11.000 partes por millón, en calcio lo haremos en 400 y algo, pero es que en nitrato lo haremos en torno a 3, 4 o 15. Pero como veis hay mucha dispersión y eso lo va a medir el aparato con una sola sonda, lo cual tiene una dificultad importante y muchos años de estudio detrás de las marcas para desarrollar este tipo de dispositivos. Y lo que sí que va a hacer es tener dos valores de referencia. Con lo cual, una diferencia muy sustancial con el KH Director es la sonda y luego los reactivos. Mientras en el KH Director tenemos un reactivo para la alcalinidad, aquí tendremos dos referencias, reactivo A y reactivo B. Características a modo operativo que sí comparten ambos productos, tanto KH Director como John Director, es que en la dosificadora de 4 cabezales usaremos 3 y el cuarto nos quedará libre. El primero siempre coge la muestra de agua, el segundo en el KH Director mete el reactivo y en el John Director es el segundo y el tercero y en el KH Director el tercero saca agua y aquí el agua en John Director se saca automáticamente. Con lo cual, en ambos casos tendremos el cabezal 4 totalmente libre. Nosotros, particularmente, como usamos el método Triton y editamos la parte 1, 2, 3A y 3B en otra dosificadora, lo que hacemos con los cabezales de KH Director y John Director es utilizarlos para editar otros productos de nuestro interés, como es aminoácidos mediante Acropower e Easy SPS Evo de Easy Rift para la alimentación de los corales. A la hora de instalar el John Director, igual que pasará ya en el KH Director vamos a tener la posibilidad de unir la conexión de alimentación eléctrica de la dosificadora al John Director para tener un solo enchufe. Y luego también recordad lo importante que es tener todas las conexiones bien hechas en los cables PAP, en estas conexiones que los que ya usáis GHL las conocéis perfectamente y para aquellos que os iniciéis son los cables similares a los de los routers de internet y que tenemos que conectar todos los aparatos entre sí, Profilux, KH Director, dosificadoras, PowerBar, pero siempre dejando una salida y una entrada en el siguiente aparato. De esa forma no cerramos el circuito. Si hiciéramos alguna conexión PAP errónea, nos saldrá en el Profilux una alarma de alarma PAP COM y significa que algo no hemos hecho bien. Antes hacíamos un repaso de cómo funcionaban los cabezales de la dosificadora para el John Director. Y ahora lo que tenemos que hacer es ver un esquema para que sea mucho más sencillo de entender. El cabezal 1 va a coger la muestra de agua que la tendremos principalmente en el zoom, si el acuario no tuviera zoom podría ser la urna principal, pero como sabéis los sumideros pues siempre nos permiten tener todo mucho más escondido y ordenado. Y lo que sí que haremos es poner por supuesto el filtro para que el agua que toma el John Director sea totalmente pura. El cabezal número 2 y el número 3, como hemos dicho, son los encargados de coger la referencia A y B. Una diferencia también frente al KH Director es que aquí las velocidades de rotación del cabezal no son en lenta sino que son en velocidad normal y luego tendremos la salida del agua residual que la mandaremos a una garrafa o un recipiente en el que tendremos todas las aguas residuales. La del KH Director o la del John Director pueden ir juntas. Por último sabemos que por la parte de atrás tenemos la salida de ventilación que ésta puede ir directamente también al zoom pero sin estar sumergida. Lo siguiente ya es meternos en materia y tenemos que abrir el ordenador, el GHL Control Center y ya sabéis que podemos hacer la conexión tanto wifi como por puerto USB dependiendo de cómo lo tengamos configurado. Y ya tenemos que dar de alta el John Director en nuestro GHL Control Center para que sea identificado por nuestro sistema a través de los cables PAP. Lo buscaremos y cuando lo demos de alta lo que tenemos que hacer es asignar las bombas dosificadoras. De esta forma cuando el John Director se ponga en funcionamiento no hará funcionar las del KH Director o el KH Director la del John Director o el KH Director otra dosificadora que tengamos para editar cualquier elemento. Que si no recuerdo mal en nuestro caso eran 9-10-11. ¿Por qué 9-10-11? Nosotros os vamos a hablar siempre de nuestro ejemplo para que no os falte ningún detalle y lo podáis traer a dar a vuestra propia instalación. En nuestro caso KH Director tiene las cuatro bombas dosificadoras 1, 2, 3, 4. Luego tenemos el Tritón que es 5, 6, 7, 8. Por lo tanto el John Director como ha sido la tercera dosificadora de GHL en llegar a casa es la 9-10-11-12. Lo que tenemos que hacer es la 12 dejarla libre y la 9, la 10 y la 11 asignarlas para que sean la de recogida de muestra de agua, referencia A y referencia B. Siempre que realicemos alguna modificación en el programa de GHL Control Center recordad que arriba tenéis un botón de guardar datos para que todos estos cambios se hagan efectivos. Muy importante para garantizar la precisión en los resultados nos toca ahora calibrar las bombas dosificadoras. Como sabéis en cada cabezal tenemos que hacer una acción de calibración para que le digamos cuántos mililitros ha editado en un minuto y que así cuando el aparato se ponga en funcionamiento esté perfectamente calibrado y nos dé un resultado óptimo. Tened en cuenta que las calibraciones tienen que ser muy buenas para que no haya márgenes de error porque cada margen de error que exista en la bomba 1, en la bomba 2, en la bomba 3 va a sumar a que el cóctel químico junto con la reacción que hace con la sonda pues no sea el más preciso y nos interesa que el resultado sea lo más cercano a la realidad. Otro dato muy importante es el de los contenedores. Como sabéis GHL nos permite que cada bomba dosificadora como va a coger líquido de un contenedor le pongamos como de lleno está ese contenedor. Por ejemplo si el bote es de un litro podemos poner un litro mil mililitros y que cuando esté a 100 mililitros nos avise de que ya queda poco contenido para que podamos comprar nuevamente el líquido y hacer el refill. Y esto es muy importante porque ellos tienen las configuraciones tanto de la aplicación como de GHL Control Center que cuando no haya líquido suficiente deje de medir o deje de hacer mediciones para que no meter aire en el equipo. Lo próximo será cortar los tubos para unir dosificadora con el propio John Director y como sabéis siempre en el manual de instrucciones tenemos un esquema que nos viene perfectamente según vamos a tener el equipo en side by side o uno encima de otro. Nosotros en el mueble que tenemos auxiliar para toda la zona seca todo el equipamiento electrónico lo tenemos en side by side. Vosotros tenéis que ver qué espacio tenéis como lo queréis tener tanto en el mueble como en el zoom. Como sabéis siempre mejor fuera del zoom por aquello de evitar salpicaduras y humedades pero bueno cada uno se ajusta al espacio que tiene y a las posibilidades que tiene. Os ponemos nuestro ejemplo nosotros tenemos que cortar el tubo que une el cabezal de la muestra de agua a 26 centímetros el de la referencia A a 23,5 y el de la referencia B a 21. Una vez ya tenemos los tubos que unen dosificadora con John Director nos quedaría el tubo que coge muestra de agua del acuario del zoom hacia hacia el equipo. El de la ventilación que siempre cuanto más cortos sean mejor pero lógicamente tienen que llegar al zoom pues si nos hacen falta 150 centímetros pues 150 centímetros tampoco hay problema. Evitar curvas evitar subidas y bajadas que sea lo más recto posible y luego lo que sí que es muy 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 importante es que el tubito que va que va a coger muestra del reactivo es decir de la referencia de la referencia B ahí sí que es relevante que sean cortos lo lógico es que como estén debajo de las dosificadoras pues por ejemplo en nuestro caso me parece que son 55 centímetros lo que tenemos y que sean muy rectos ahí sí que es muy muy relevante que no haya ningún tipo de curva para que no se generen burbujas y que puedan errar en la medición. En cuanto al material de los tubos en las dosificadoras siempre se han utilizado tubos de silicona y tubos de PVC cuando compramos el KH director el reactivo era de PVC el restaurante de silicona ahora que nos ha llegado el ion director todos son de PVC y en nuestra experiencia hemos visto que utilizar tubos de PVC hace que los líquidos corran mejor creo que es porque son más impermeables y tanto en baling como en productos como el Evo como Acropower o en el propio o en la propia instalación de GHL utilizamos ya tubos siempre de PVC. Llega el momento de la sonda y esta sonda tiene una particularidad y es que no se calibra con líquidos de calibración como podría ser la sonda de pH pero que sí antes de iniciar la primera medición con el ion director tenemos que hacerle una preparación a la celda de medición y no se pueden iniciar mediciones hasta seis horas después. Previamente mientras estemos configurando el resto del equipo se recomienda que la sonda la introduzcamos en un vasito de cristal con agua de osmosis agua de ionizada tapando solamente la fracción digamos de lectura de esta forma la sonda estará en perfectas condiciones cuando vayamos a iniciarla luego la introducimos en el sitio idóneo para la sonda que trae el ion director importante también que veáis en los dibujitos que sólo tiene una posición es decir hay unas hendiduras laterales por las que tiene que introducirse la sonda luego apretamos la tuerquecita y no forzar demasiado la sonda tiene que entrar prácticamente completa quedan unos milímetros fuera y veréis en el dibujo como os queda perfectamente si tenéis el kh director veréis que lo que sobresale de sonda de kh director y lo que sobresale de sonda de ion director es muy similar como hemos dicho antes luego le dais a la preparación de la celda y hasta seis horas después no hagamos ninguna medición aunque ahora lo importante no es retirar la sonda sí que cabe destacar que las instrucciones pone que cuando vayamos a retirar la sonda como siempre queda algo de agua algo de líquido dentro de la cámara podríamos hacer que al retirar la sonda se vacíe líquido por ese orificio y entonces nos moje la instalación y eso es un problema con lo cual siempre hay que darle a vaciar célula de cámara completamente en el botoncito de la aplicación o de ghl control center nos pedirá que quitemos los tubitos los tubitos de los cabezales de las dosificadoras los quitamos el agua sale por ahí vaciamos perfectamente la celda de medición y podemos quitar la sonda pero bueno como ahora lo que nos interesa es empezar a la configuración para tener el equipo pronto listo para medir deciros que el siguiente paso sería el de introducir los datos de número de mediciones al día hora de medición nosotros estamos midiendo una sola vez a las nueve de la mañana el calcio director mide dos veces una a las 8 de la mañana y otro a las 8 de la tarde y creemos que con esta configuración es más que suficiente creemos que los parámetros de calcio magnesio sodio nitrato y potasio tampoco hay que medirlos más veces al día porque sería gastar tanto reactivo como agua de una forma innecesaria una vez tenemos configurado cuántas veces le hemos dicho que tiene que medir al día a qué hora también tenemos que introducir recordar siempre la distancia del tubo que coge muestra de agua del acuario y la lleva al ion director y esto se hace en la calculadora que está en la pantalla del ion directo con esta calculadora va a calcular cuántos mililitros de agua coge hasta llegar a la celda y de esa forma pueden hacer la medición perfecta y darnos los resultados también es importante saber que el filtro que tenemos en el tubo para que el agua salga totalmente pura ocupa un volumen de siete mililitros pero dentro de la aplicación le ponemos añadir filtro y nos añade los siete mililitros si no vemos ese botón lo que hacemos es que cuando nos haya dado los mililitros totales según los centímetros que hay de tubo y según el diámetro del tubo que es cuatro de interior y seis de exterior nos dará unos mililitros totales le sumamos siete y listo luego tenemos la opción de hacer controles es decir que nuestro acuario adicte producto según las mediciones que nos da de calcio magnesio potasio sodio nitrato nosotros en nuestro caso como con el método tipton tenemos una adición completa de todos los parámetros según el consumo de kh en el ion directo lo tenemos solo en medición sí que os recomendamos no somos nadie para aconsejar pero después del uso que hemos tenido con este aparato quisiéramos recomendaros a aquellos que tengáis el acuario desde hace poco hubo os habéis iniciado con este equipo de hace poco que primero lo tengáis un tiempo un tiempo prudencial de por ejemplo 23 meses en medición normal sin corrección automática cuando ya veis que la situación de medición es la correcta que no hay ningún fallo en la configuración en la instalación y por cierto si alguno tiene fallos o dudas en la instalación del caché director tenemos un vídeo aquí que se llama los trucos del caché director para perfeccionar y perfilar estas cositas pues si llega ese caso en el que ya lo tenemos todo perfecto sí que podemos con total tranquilidad poner medición automática nosotros llevamos ya mucho tiempo creo que unos 6-7 meses con el control automático del caché director para todo el método tritón y ningún fallo todo fenomenal pero en este caso el ion director nos sirve sólo de medición es muy cómodo irse unos días fuera de casa o estar muy ocupado por temas laborales y decir llevo tiempo sin medir en casa ningún parámetro cómo está todo miro en la aplicación y veo cómo está el calcio el magnesio el sodio nitrato potasio kh es una ph salinidad red 2 temperatura a través de profilus es una tranquilidad y creemos que algo a tener muy muy en cuenta porque cada vez el mantenimiento de la red cf nos quita menos tiempo gracias a estos controles automáticos y eso ha sido todo en cuanto a la instalación y configuración del ion director esperamos que os parezca interesante no llevamos mucho tiempo con él pero el suficiente para ir viendo cómo funciona y como decíamos al principio súper satisfechos e intentaremos ir actualizando y bueno contando si lo vais adquiriendo si os va llegando nos vais a preguntar seguramente por cuando los envían que hice una precompra hace no sé cuánto tiempo los plazos han ido retrasando muchísimo en todos los sectores en todas las empresas y es verdad que el ion directo se esperaba muchísimo antes y a día de hoy todavía nos han empezado a mandar los que de la gente cercana que sabemos que ha hecho una precompra pero bueno esperamos que todos lo tengáis prontito para que lo disfrutéis cuanto antes nos vemos en el próximo vídeo suscribíos si no lo estáis ya y os mandamos un abrazo muy fuerte y y y y y